Baby, 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 uuuh Esto es lo que tenemos acá, que es por aquí en el colejo Esos productos se van a ganar conmigo en los monteros ¿Ya? Ezequiel, ni que van a estar en el resto guardados con el chico Variedad de ofertas y productos en el barrio Mendes ¿Qué costumidad agradece? 10 por 500 Bueno, vale, le hemos comprado ya hasta el momento como 50 huevos Y le estamos comprando en el barrio de zapato Le postre eso un poco ¿Ezequiel? Mira Ahí está, acá abajo Festividad que sin duda aumenta el consumo de chocolates de serenitos ¿Qué me he comprado? Buenas tardes Fue el gran día primero ¿Es que me he comprado? He estado ¿Es que me he comprado? ¿Es que he comprado? ¿Eres que me he comprado? ¿Eres que puedo, no me puedo, no me voy a buscar Tengo que ir a todos lados ¿Otra vez?